¿Cómo están? Buenas tardes a todas las regionales. Hoy no vamos a empezar con un video, así que se me van a dormir desde que iniciamos. Vamos a tratar de hacerlo también dinámico como la otra vez. Como se nos ha pasado unos minutitos, vamos a ir haciéndolo rápido. Primero, vamos a hacer un pequeño repaso de la otra vez que estuvimos viendo en la clase anterior. ¿Bien? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué tienen anotado? ¿Qué tienen anotado? Para todos, todos. ¿Qué estuvimos viendo? ¿Un pequeño resumen? ¿Alguien que se anime a hacer un pequeño resumen? Definición de epistemología. ¿Qué? Lo estaba diciendo un compañero. La definición de epistemología. ¿Qué decía la epistemología? ¿Se acuerdan? Era la segunda filmina, la tercera filmina, creo, si no me equivoco. La ciencia del conocimiento. Exacto. Bien, el programa de la filosofía que estudia el conocimiento científico. ¿Bien? Y su producto. Exactamente. Perfecto, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos... ¿Qué más podemos... Y después de Copérnico y... Excelente. Teníamos... Teníamos... Galileo. Teníamos que la ciencia tiene un antes y un después. En el conocimiento científico tenemos un antes, que era esa parte oscura de la ciencia, de esa parte de la Edad Media. En el centro de la Edad Media. En el centro de la Edad Media. ¿Dónde? Exactamente. Hice una compañera donde el centro era Dios, el centro del universo era Dios. Exactamente. Y después, ¿qué pasó? Se da una... Una revolución. Exactamente. Se da una ruptura. Específicamente, ¿con quién se da la ruptura? ¿Se acuerdan? Con el conocimiento. Se da con el conocimiento que estaba manipulado en una época por el poder político, que en ese momento era la iglesia. Exactamente. Y se rompe con una forma de conocer. Que decían que no es ni mala ni buena, sino que es totalmente distinta a cómo veníamos generando el conocimiento. ¿Bien? ¿Qué hace Galileo? ¿Qué hace Galileo? Y dice que la Tierra gira alrededor de eso. Bien. Sí, toma el sistema heliocéntrico de Copérnico y dice, che, acá no es una cuestión de Dios, sino que es una cuestión de que la Tierra gira alrededor del Sol, no? En el Sol alrededor de la Tierra. Dios no está en el centro. Antropocentrismo. Exactamente. Pasamos de un proceso de teocentrismo a un antropocentrismo. ¿Muy bien? Exactamente. Surge la razón esta. ¿Se acuerdan? Esa razón explosiva, ese pensamiento que es lo que hace y define a los hombres, a los hombres y mujeres, es porque razonan, porque piensan. Exactamente. ¿Por qué antes era por fe? Antes era distinta. Ahora está la razón. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo definía Galileo el método científico? ¿Cómo era? Observar, observar, y después, y después, y después, y observar, primer puso, y después, cuando, experimentar, experimentar, bien, observación y experimentación, eso entonces, el modelo de las ciencias naturales era el observar y experimentar. ¿Bien? Perfecto. Ahora, bueno, perfecto, vamos bien. Ahora vamos a ver todo lo contrario. La antítesis de esto. Es decir, el surgimiento de las ciencias sociales y cómo rompen, automáticamente se me pone, se ve que me viene a estar escuchando, ¿Cómo rompen con este modelo de conocimiento científico de las ciencias naturales que era el de observar y experimentar? Vamos acá a este lado. Bien. Entonces, dice que la comunidad científica, nos dice que el sentido común de los científicos, nos dicen que no hay nada más exacto y objetivo que el conocimiento científico. O sea, nadie puede dudar de conocimiento científico. Y se imponen masivamente para hacernos creer que esta es una fotografía de la realidad. Esa es la crítica que se le hace a las ciencias naturales. Y dice, no. No es así como ustedes están diciendo. Primero, que no es que el método científico de las ciencias naturales sea lo más exacto del objetivo que hay. Y segundo, no es una fotografía de la realidad. ¿Bien? Pero, ¿realmente es así? Entonces, nos dice que las ciencias sociales van a empezar como a romper, a ser unas ciencias críticas que empiezan a luchar un poquito por ganar su espacio y de reconocimiento como conocimiento científico. Entonces, dice que la ciencia no es algo que está dado. La ciencia es una producción. La ciencia es una construcción de las personas. Es una construcción social. No está dada de antemano la ciencia. Es producto del trabajo y del pensamiento humano. Es fruto de una cierta forma de poner los objetos en perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Es como, es una forma que de la ciencia es como un método que yo tengo para abordar la realidad. Pero, hay diferentes formas de abordar la realidad. No hay una sola. Y acá, el autor del texto que vamos a ver, va a tomar 10 supuestos que tenemos que va a decir, no, no es así como lo estaban planteando las ciencias naturales. El primer supuesto dice que la ciencia no señala, no señala como son los hechos, solo el comportamiento ideal de leyes que en la realidad práctica nunca se dan aisladas. ¿Qué interpretamos por esto? Y que hay que construir, por ejemplo, en un laboratorio, con esta temperatura, tal, pero tenés que construir ese ambiente. Exacto. Las cosas sencillas. Bien. Si no, no se dan cualquier jardín, ponéle. Perfecto decir, como dijo la compañera, que se tiene que crear el escenario. Porque si no, no se da así naturalmente. Uno tiene que, para poder generar esta experimentación, tiene que generar las condiciones y ver cómo se reacciona en ese espacio que se ha construido. Y después dice que nunca surge de una simple lectura inmediata de comportamiento de lo real. Es decir, que tenemos que investigar, no no es a simple vista, sino que tenemos que trabajar, tenemos que hacer un trabajo de investigación para ver si se dan esas condiciones. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Levanten las manos quienes me siguen? De todas las regionales. Allá también. ¿Me siguen? ¿Sí? Excelente. Segundo supuesto. Entonces pensamos que no señala cómo son... Ahí está. Ah, está. Un poco tarde. No señala cómo son los hechos. ¿Bien? Segundo, la ciencia no dice lo real, sino que lo explica por medio de teorías. Es decir, no podemos decir que la ciencia dice lo verdadero. Esto es verdadero, esto no es verdadero. No dice lo que es real. Solamente lo interpreta a través de teorías que se han desarrollado. ¿Bien? Es como que toma... Como yo analizo qué tomar de este banco. Y acá pueden haber distintas miradas. ¿Bien? Algunos van a decir, che, vamos a analizar cómo está construido. Otros van a decir, che, vamos a analizar por qué tiene cuatro patas, por qué tiene esa forma. O sea, el banco está, pero la mirada científica decide qué voy a abordar de este banco. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Bueno, dice que la ciencia no surge de la observación. Implica siempre la existencia de supuestos previos que son puestos a contrastación por vía de la experiencia. Es decir, las cosas están independientemente que yo las mire. ¿Bien? Entonces, dice que van a existir supuestos previos que son puestos a contrastación. Es decir, que yo tengo una concepción. ¿Bien? Y voy a ver si a través de mi experimentación se logra comprobar o no. Pero yo vengo con una mirada. Que yo decida qué mirar de esta mesa, ¿quién me lo determina? Yo. Me lo determina el contexto. Porque uno cree que mira simplemente, en el caso del conocimiento científico, que es solo observar. Y vos estás condicionado en tu observación. No es lo mismo observar en la Edad Media que observar en la Modernidad o observar en el Postmodernismo. Vos tenés una construcción social. Por eso decimos que la ciencia y el conocimiento científico es una construcción. Nosotros estamos mediados. ¿Bien? Nuestra visión sobre los hechos, nuestra visión sobre los objetos... Por ejemplo, la moda puede ser. Por ejemplo, dice la compañera, la moda. Exactamente. La moda va cambiando con los tiempos y es bastante cíclica. O sea, lo que en algún momento estuvo de moda, después se retoma... Por eso no hay que tirar la ropa. Por eso no hay que tirar la ropa. No hay que tirar la ropa. Bien. ¿Me van siguiendo? ¿Es lo mismo en tu pensamiento de a los 20, a los 30, a los 50? Exactamente. ¿Y es la misma mirada vos recién entrado a la universidad o con 20 años? Exactamente. Bueno, en el caso de los procesos personales, también como dice el compañero, no es lo mismo... Y está buenísimo que no sea lo mismo porque si no sería bastante lamentable que tengamos en la misma visión de los hechos, teniendo 5, 10, 15, 20, 30, 50, 80. Depende también de la persona y el contexto del que se desarrolla, cómo va a mirar el mismo objeto, digamos. Exactamente, sí. Depende de la persona perfectamente. Pero acuérdense que en esto son construcciones sociales, son construcciones colectivas, lo que estamos viviendo en este momento. Sacamos un poco... Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. No miramos la mirada individual, sino que estamos analizando un proceso de conocimiento, cómo se da en determinados momentos. ¿Bien? Tercer supuesto. No me dejemos. Tercer supuesto. La ciencia implica apelar a teorías, y ello provocar recortes empíricos distintos. ¿Qué significa esto? Cada concepción teórica tiene una mirada y nos lleva a recortar parte de la realidad. Porque la realidad, si no analizamos lo que es la realidad completa, es muy grande. Es imposible abordar la realidad. ¿Y qué es la realidad también? ¿Es lo que pasa a través de mis ojos? ¿Es lo que pasa a través del ojo de las otras personas, de las otras miradas? Entonces, en este caso, dice, que implica apelar a teorías. Tomamos, nos movemos dentro de un marco teórico. ¿Alguna vez han visto marcos teóricos? ¿Te suena? Sí. ¿Bien? En algún trabajo que hayan hecho. Y este marco teórico, que es lo más aburrido dentro de la metodología de la investigación, es insoportable. ¿Por qué? Porque en el marco teórico, yo tengo que tomar esas, como antecedentes, esas teorías, distintas teorías, y decir, che, me voy a mover con los conceptos que han creado en esta teoría. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer un análisis de investigación tomando el método de conocimiento marxista. Por decirle, porque en un ratito vamos a ver Marx, Durgen. Y decimos, bueno, Marx tiene sus conceptos creados. ¿Se acuerdan que vimos un gráfico en la clase pasada donde veíamos como una imagen donde el objeto entraba por la mirada del observador, lo procesa, lo convierte en conceptos y después lo larga? Como el caso que vimos, el tema de la botella. Que yo sepa que esto se llama botella y no un pedazo de plástico con H2O en el medio. Es porque en mi cabeza yo veo el objeto, lo proceso y después lo desconfiguro. Digo, esto es una botella. Que también abordamos el tema del tutu, el tete y todas esas cosas raras. Entonces, esto es igual. Para poder, en el caso de la investigación estamos hablando. Yo soy tú, en sé que en este momento estamos siendo todos y todas, somos científicos. Estamos tratando de investigar algo. Entonces, yo dice que yo no lo voy a investigar así porque sí, sino que lo voy a abordar a través de una teoría que me voy a sentar. Yo voy a utilizar los conceptos del marxismo, del estructuralismo, del funcionalismo, del positivismo, por ejemplo, para analizar esta mesa. O este pequeño recortecito que hago de la realidad. ¿Me van siguiendo? Porque veo caras así como, ¿qué mierda está diciendo? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Están siguiendo? ¿Bien? ¿Lo están procesando? ¿Bien? ¿Lo están procesando? No es neutral ni objetiva. No, esto, así, lo vamos a hacer así. Dice, no existe los neutralismos. Inclusive, hablar de que el neutralismo es tomar posición. Yo soy neutral, es decir, tomé la posición neutral. Es una toma de posición. No existen los neutralismos. Dicen, ni el objetivismo. Como eso es decir, yo tengo una mirada objetiva, no voy a hacer la escena como esta, pero no es objetiva. Nosotros hacemos esa mirada de la realidad, esta mirada, este pedacito a través de lo que proceso en mi mente. Y esto ya lo van a comprender mejor cuando veamos los hechos sociales de Durkheim. Ya vamos a ver en un ratito, que es decir, ¿por qué yo miro las cosas de esta manera? ¿Bien? No es casual que yo tenga una visión particular del mundo. Está mediada. Y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué se estimula a decir que tenemos mirada objetiva? ¿Me ha pasado esto? Son modelos. Que me han dicho, seré, falta de objetividad. Eso es un error. Por favor, vos tenés una mirada. Vos tenés una mirada que después la podés fundamentar y la podemos validar. Puede ser que tu mirada, si no tenemos validación, si no la podemos fundamentar, sea una mera opinión. O tener una fundamentación de por qué estás planteando, diciendo tal cosa. Pero el objetivismo no es chico. Tenemos que plantear que no somos objetivos. De las personas que estamos acá adentro, de las personas que estamos en las otras facultades, cada persona tiene su vida, cada persona tiene su historia. Entonces, no podemos analizar las cosas de la misma manera. Acá pueden haber un montón de visiones distintas sobre la realidad. Lo llevamos mucho en el campo, por ejemplo, lo planteamos en el campo de lo político. En lo político hay millones de visiones. Y podemos decir, che, fuimos al mismo colegio, nos juntábamos a jugar a la pelota, nos juntábamos a cocinar asado. Pero, ¿qué pasa? En la misma familia. En la misma familia. Y decir, che, pará, pero acá hay una mirada de alguien que, no sé, trabaja para una empresa, alguna persona que trabaja en el Estado, que ya no tiene la misma misión, porque tiene historias de vidas completamente distintas. Estoy haciendo hipótesis, nada más. No estoy planteándolo. Porque siempre somos subjetivos. Exactamente. Tenemos subjetividad. Y nada es subjetivo, todo es relativo. Exactamente. No hay mirada subjetiva, sino que hay un abordaje subjetivo. Subjetivo porque las personas que están mirando y analizando tenemos nuestros condicionamientos. ¿Bien? Entonces, por eso se dice que esto de las ciencias naturales son objetivas, que son, o sea, que analizan las cosas de manera, hacen ese recorte neutral. No. Es lo que dice el autor de este texto que estamos viendo en particular. Y en realidad es también un poco de empuja que hay contra las ciencias naturales versus las ciencias sociales. Bien, porque se genera. Se genera. Como también se generó en su momento, y hasta el día de hoy, se sigue viendo el tema de la misión de la iglesia contra la ciencia. ¿Ves? Como se dio ahora, está un poco quizá más mediada. Pero en su momento fue una lucha, lucha, muerte, asesinatos. O sea, realmente el desarrollo de la ciencia y el posicionamiento de reconocimiento de la ciencia ha pasado por, la verdad, que momentos duros. En el caso de Galileo, por ejemplo, Galileo no la tuvo bien. Hacemos decir, che, método científico, vamos a cuestionar la iglesia, papá, todo el mundo palmadita. No, no en la guerra. Galileo hace toda una explicación de qué sintió cuando lo metieron en el potro. El potro es eso que te estiran las piernas, le cortaron los tendones, le sacaron los brazos. La verdad que no la pasó bien. Pero bueno, hay gente que lo defendía, defendía ese proceso de conocimiento distinto y lo llevó hasta las últimas consecuencias. Así que otros no llegan, exactamente. Pero pasa en todas las épocas, no solamente en esta época más oscura. A teoría, o a paradigmas diferentes, corresponden recortes empíricos diferentes. Ya vamos a ver un poquito más adelante, se los puse acá, pero no sé si hice bien en poner el término paradigma. El paradigma lo vamos a ver más adelante, es como un concepto fundamental y epistemología y está abordado básicamente por Kuhn y Popper. Son dos teóricos que hacen un abordaje de los paradigmas. Pero no nos adelantemos, que lo vamos a ver un poquito más adelante para no generar confusión. Entonces nos manejamos con el concepto de teorías. Entonces dice diferencias... Sí, 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 disculpen. Perdón que te... de acá de Santa Fe. Bien, bien. Una sola pregunta. ¿A qué se refiere cuando habla de recortes empíricos? Recortes empíricos. Eso ahí se los explico. El recorte empírico es el recorte de la realidad. ¿Qué es lo que decido yo investigar con esta teoría? Por ejemplo, si decimos la pobreza en Argentina, y la verdad que la pobreza en Argentina es un concepto muy amplio. Pero si empezamos a definir el recorte empírico decimos la pobreza en Mendoza, en personas que están entre 15 y 25 años en un periodo determinado, ahí hago un recorte de la realidad. Es decir, un recorte empírico, perdón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hago? Entonces, yo tomo un espacio y un tiempo y un... como sería como un pedacito, un pedacito específico para realizar mi análisis. Porque si planteamos, pasa mucho en el caso de la metodología, yo también la metodología es una de mis materias que también amo y me he dedicado a eso. En el caso de la metodología, que pasa con muchos trabajos, que ponemos así, trabajo final. ¿Qué íbamos a decir? Los procesos administrativos en el mundo. ¡Wow! O sea, nos van a faltar vidas directamente para poder analizar y en el momento que quizás terminemos ya fueron cambiando. Entonces, tenemos que hacer recortes. Tenemos que hacer recortes en fin. ¿Es lo que definís como muestra y población? Sí, exactamente. Exactamente. Es tomar una muestra. Exactamente. Exactamente. Esa es una metodología que hemos traído, por ejemplo, un probabilístico. Pero tomamos una muestra, tomamos un pedacito de la realidad. Y que dice que a teorías diferentes corresponden recortes empíricos diferentes. También las teorías tienen su proceso de desarrollo y decir una teoría del siglo XVII que es una teoría del siglo XX y tienen dos recortes distintos. ¿Bien? Por eso cuando se hace también el caso, por ejemplo, de Marx. El caso del marxismo también se lo achaca mucho. Pero Marx escribe para un contexto social, político y económico de la época. Si bien tanto Marx como Nietzsche y Freud son considerados los filósofos de la sospecha. Y estos filósofos, ¿por qué? Porque sus teorías no pueden ser refutadas. Si bien las escribieron en momentos históricos determinados, hasta el día de hoy siguen siendo casi enigmáticas. Entonces, por eso tienen sus recortes, tienen su tiempo, tienen su proceso de desarrollo, tienen sus procesos políticos atrás en el cual se desarrollaron. Entonces, por eso dice que a teorías, diferentes teorías, corresponden recortes de la realidad o muestras de la realidad diferentes. Por ejemplo, clasificaciones también, tienen distintos sistemas de clasificación, distintos conceptos. No es lo mismo un concepto de, tomamos de nuevo a Marx, que en el concepto del estructuralismo. O sea, tienen distinto la estructura de conceptos. Tienen distintos valores y conceptos. ¿Me van siguiendo? ¿Bien? Excelente. Vamos al cuarto supuesto. Dice que teorías diferentes implican también categorías de análisis distintas en relación a los mismos objetos del mundo. Y esto, volvemos a retomar lo mismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué teorías abordan esta mesa? O sea, tenemos la mesa real. Acá bien existe. Está acá, la toco, metal, madera, ponele. Tenemos acá. Pero acá, distintas personas, distintas teorías, hablemos como si fuéramos teorías, decimos, vamos a abordar esto mismo, pero de diferentes maneras. La forma, la resistencia, la madera. ¿Me entiendes? Entonces, de lo mismo estamos abordándolo de diferentes maneras. ¿Bien? Por eso dice que las teorías diferentes implican también categorías de análisis distintas en relación a los mismos objetos del mundo. ¿Bien? Hay un autor que se llama Bourdieu, que habla también de la objetividad en la ciencia, y dice que también estos abordajes, los abordajes sobre los objetos que están, que existen, pero que los podemos analizar de diferentes maneras y toma justo, casualmente, también el tema de una mesa de madera. Que dice eso también. Hay muchos autores que toman el tema de la objetividad y toman ese recorte, y cómo nosotros decidimos analizar la madera, la mesa, la forma en función de estos conceptos que yo ya traigo de antes, en cuestión de mi mirada subjetiva. ¿Bien? ¿Eso justamente no son los paradigmas? Los paradigmas no. Sí, hay una forma de conformación de los paradigmas, pero los paradigmas se llama referencia a los reconocimientos de la comunidad científica. Pero lo vamos a ver, lo vamos a ver después. No, no, por favor. Al contrario, todas las dudas que me vayan teniendo, díganme y vamos para nada. Diferencia de lenguaje entre teorías. Condiciones socioculturales específicas. Ya que dice, dos teorías diferentes se sostienen en supuestos diferentes. Y acá hay un concepto, que lo vamos a ver más adelante, que Kuhn realiza que la inconmensurabilidad. ¿Y qué dice de esto? La inconmensurabilidad. Muchos autores y desarrolladores de teorías que se dan, por ejemplo, se han desarrollado en Europa y son traducidas al castellano, son traducidas al alemán. Bueno, al alemán, no, perdón, al árabe. Son traducidas al chino. Dice, che, no. Esto es muy difícil. Dice, ¿por qué? Porque hay conceptos que se desarrollan socioculturales, del lenguaje, que es muy difícil traducirlos a otras lenguas y entrar a meterlos en otros contextos. Entonces, ahí se pierde, se pierde realmente, como que pierde validez, como que se va perdiendo algo en la traducción específicamente. Entonces, por eso dice, dos teorías diferentes y estos tienen supuestos diferentes inconmensurables. Es decir, más que nada se referencia a esto de las traducciones. Hay algunos conceptos, creo que, si no me equivoco, es en Weber, que la palabra es como Bustenmacher y no te la traducen. Y voy a decir, ¿qué significa? Y la verdad que no sé qué significa. Y la lees en todo castellano, ves esa palabra y decís, no sé, no sabes por qué. Porque hay conceptos que se han desarrollado que no pueden ser traspolados para el análisis en otros contextos. ¿Bien? ¿Me siguen? Claro, igual cuando el otro día estuve con una gente de Alemania, y no me acuerdo bien cómo decían, pero te hacían las cosas de una forma bestia. Saben hablar de jandón. O sea, la madre de España es argentina. Pero esto es una cosa que decía, disculpenlo, que, o sea, suponete como si te dijera, está fea tu comida. Ya, acá. Porque no saben el modismo que acaba de decir, aquí no es de mercado. Bueno, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, esa forma, bueno, responde a condiciones sociales, políticas, socioculturales, totalmente, hay culturas distintas, distintas formas de relacionarse. Inclusive, no sé, vamos a otros países acá latinoamericanos. En Colombia hay muchas cosas que son distintas, tienen otras formas de ser. Bueno, y en el caso de las teorías también, sostienen supuestos diferentes inconmensurables. No podemos pasar una teoría tan encajarla en otras, así como que no. Según el autor, dicen, no funciona. Vamos a terminar haciendo un pedo. Y acá dice, esta es la tirabomba. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice? Dice, no existe el método científico fetiche preferido de la mitología científica. No hay un método científico. No existe el método científico. Este es el método. Y lo que si sale de acá no sirve. No. Dice, el método depende del objeto específico. Y por eso es variado en cada caso. Y el objeto específico puede ser la mesa, la computadora, tomando cosas que están acá. Digo, el objeto puede ser la pobreza, el objeto puede ser adolescencia, las drogas. Puede ser lo que sea el objeto. Bien, es ese recorte que yo hago de la realidad. Entonces dice que no hay un método científico. Uno solo. El método depende del objeto específico. Y las ciencias no comparten un método, sino la rigurosidad metódica. Entonces no es que compartan una forma de hacer las cosas. Sino que lo que se comparte es que vamos validando si lo que está diciendo está bien. O sea, está bien. Si lo que está diciendo realmente corresponde, lo analizamos y que no sea una mera suposición. ¿Bien? Que esto hablamos, por ejemplo, la otra vez, el tema de los fake news, por ejemplo. Esta salida de información. Así que vamos encontrando huevas. Si no las validamos realmente y las reproducimos. Y la verdad es que somos parte de eso. O sea, hay que validar la información. Las teorías científicas no están comprobadas en tanto son imposibles de comprobar, dicen. Dicen, no están comprobadas. En tanto son difíciles. ¿Por qué dicen que es imposible de comprobar? Porque hay millones de casos. Y los casos no se van a agotar nunca. En el caso de la ciencia natural, le decimos. No se van a agotar, van a surgir todo el tiempo. Y siempre una teoría podría hallar un futuro contra ejemplo. Quiere decir que en este momento histórico determinado, no estamos encontrando algo que me contraiga lo que estoy diciendo. Pero pueden surgir. Entonces no podemos asegurar que son totalmente comprobadas. Eso no cuenta para las ciencias exactas. Esto estamos haciendo. Acá estamos tirando bomba a las ciencias exactas. A las ciencias naturales. Acá estamos bombardeando ese concepto de las ciencias naturales que tanto se defienden. Pero eso que dice que se puede encontrar un futuro contra ejemplo. Claro. En la matemática, por ejemplo, no. ¿Pasa o sí? Vamos a ver más adelante. Acá dice una compañera que en el caso de la matemática, ¿qué pasa? Y vamos a verlo más adelante. ¿Y una que se puede encontrar? Totalmente. Seguimos. Varias teorías pueden resistir las mismas pruebas empíricas positivamente. Ser coherentes con ellas. Esto haría que hubiera más de una teoría verdadera sobre el mismo objeto. No hay un método científico, no hay una sola teoría, sino que podemos ver muchos métodos científicos. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Sí? 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 ¿Tengo su atención? ¿Sí? Dice, la ciencia, ¿se acuerdan que vimos esto de la acumulación de las ciencias naturales? Esto de que es donde dejaba una, comenzaba la otra y tenía un concepto acumulativo, progresivo. Bueno, acá, ¿qué dicen los autores? ¿Qué dicen los autores? No, me quedo una vez con la anterior, la seis. Por ejemplo, cuando... ¿Hay una duda acá un compañero? Cuando dice un contraejemplo, era por ejemplo lo que nosotros aprendimos en la secundaria, que los planetas eran tantos, y hoy se descubrió que hay muchos más fuera de... Totalmente, totalmente, entonces si nosotros lo validamos en ese momento decimos, no, che, esto es así, pero en el futuro se terminó contradeciendo, salió un contraejemplo, decir, no, no, esto no es así, hay un montón de cosas más que no sabíamos en ese momento. Porque quizás los métodos que utilizábamos en ese momento no son, o sea, han madurado, hay un desarrollo, el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día, tecnología no solamente en el sentido duro, sino también tecnologías sociales. O sea, ha cambiado, no es lo mismo ahora que hace 200, 300 años atrás, no podemos decir que es lo mismo. Y antes, en su momento dijeron, che, no hay nada que me contraiga lo que estoy diciendo, 300 años después, che, no, totalmente reputado. Entonces, por eso no podemos decir que son exactas, no podemos decir que son únicas, ¿bien? Ahí, ah, perfecto, ¿quedó? ¿Sí? Perdón si estoy estudiando la espalda, pero ya que necesitaría una aula más grande. Después, la ciencia no progresa linealmente, no es como, uuuh, la ciencia va teniendo rupturas, ¿ves? La ciencia no progresa linealmente, sino por rupturas. Y este es un concepto que se habla de rupturas epistemológicas, que lo vamos a ver también más adelante. El tema es que hay muchas cosas que se van nombrando, que bueno, las vamos a tener que dejar más adelante si vamos madurando en algunas cosas y necesitamos como una previa para poder llegar a esos conceptos y entenderlos mejor. Pues, una teoría habitualmente plantea corte, no continuidad con la anterior. Es decir que se viene conociendo de esta manera, tu, se corta, y se genera un nuevo conocimiento, se corta y sigue conocimiento. ¿Bien? Entonces, esto refuta lo que habíamos visto anteriormente, ese desarrollo acumulativo, progresivo de la ciencia. No, dicen estos autores, las ciencias sociales dicen no, es mentira, la ciencia natural no plantea un desarrollo lineal, sino que existen rupturas. 8. Una teoría científica no se cae por un contraejemplo. Es lo que estábamos viendo recién. Se ha mostrado que una teoría resiste casos adversos hasta tanto exista otra mejor que sea capaz de resolverlo. Ninguna teoría se cae hasta que exista otra que la reemplace. ¿Bien? En la filosofía de esto que dijimos, Marx, Nietzsche y Freud, filosofía de la sospecha, hasta el momento no hay nada que haga que se caiga. El tema de cuando se decía que la tierra era plana y ahora es redonda, eso sería más o menos... Y claro, en ese momento, en ese momento histórico, nadie lo había contado así, y si más si lo contravesías te mataban, así que mejor quedas acabado. 9. Los científicos, esta es la más tirabomba de todas, esta es directamente Molotov. Dice, los científicos no son grandes racionalistas dedicados a la cuestión de confirmar o refutar teorías. Dice, están ligados a la resolución de problemas concretos. ¿Bien? Abordan problemas concretos específicos. Y si la mayoría de los científicos crea vérselas directamente con la realidad, no asume estar mediados por supuestos conceptuales específicos. Es lo que venimos viendo, o sea, no es que estás viendo la realidad, sino que estás viendo una realidad, una parte y la que pasa por tu cabeza. ¿Bien? El científico no es un desinteresado buscador de verdades. Es un sujeto socialmente condicionado que busca en primer lugar legitimarse dentro de la comunidad científica. No hay un desinteresado. No es como el científico busca la verdad. Busca reconocimiento de tus pares. Y esa es bomba bomba. ¿Sí? Esa es bomba, y que no nos escuchen, de ciencia y técnica, de cual yo laburo también. No es como solamente para los científicos, lo actúa por bien en la vida diaria también. Pero esto es claro, en el campo específicamente científico dice, no, ustedes no... Uy, se me pone. Se enojó. Se enojó. Dice, no, no, ustedes no son desinteresados. Busquen reconocimiento de sus padres, de la misma comunidad científica, de esta elite científica. ¿Por qué? Estamos hablando de elitismo. No es lo mismo que Juan Bolas diga tal cosa, que lo diga un teórico reconocido. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo presentar un paper en un congreso de extensión, que presentar un paper en una revista científica con referato, con reconocimiento internacional. No es lo mismo. No es lo mismo para la comunidad científica. La mayoría de los científicos, entonces, cree a vérselas directamente con la realidad, no asume estar mediados por supuestos. Vamos acá. Esto es la parte más importante. Creo que acá le haría... Esto es lo que... Estos autores largan como muchas críticas a la comunidad científica, sobre todo Popper y Kuhn. Dice, la situación social objetiva dentro de un campo de relaciones de poder en el aparato institucional de los científicos. Digo, ¿qué significa esto? Que dentro de las universidades, la academia, la escuela, las instituciones, la comunidad científica es una institución más. Que existen relaciones de poder. ¿Sabes lo que son las relaciones de poder? No son relaciones simétricas. Es relaciones de poder verticales. Entonces, si la comunidad científica te dice, eso no lo vas a publicar, eso no es así, te lo refutan. Como pasó en el caso, por ejemplo, del Big Bang. El Big Bang, en su principio, un monje planteó los inicios de la teoría del Big Bang. Pero no fue reconocido por la comunidad científica, porque la iglesia y la ciencia están peleadas. ¿Bien? Eso se lo dejo como curiosidad para que lo busquen. Y lo vemos en la próxima clase. A Hubel, no sé cómo se pronuncia, y a este monje que planteó sus conceptos. Veámoslo. Para ver esta contraposición de la ciencia y la iglesia. Porque la ciencia, la comunidad científica también tira sus bombas. Dicen, no, no va a venir vos a hablar de ciencia, si históricamente ustedes nunca han hecho ciencia. Entonces dice, los científicos no buscan abstracto reconocimiento, sino concreto reconocimiento. Buscan reconocimiento dentro de la comunidad científica. Estamos hablando de autores acá, no es que lo diga yo, sino estamos hablando de concepciones específicas de autores que plantean esto. Y acá está la tirabomba. Este. El científico es un sujeto socialmente condicionado que busca legitimarse dentro de la comunidad científica. Tomás Kuhn. Entonces, ¿es verdad o es mentira? Es cosa. Lo que estamos viendo, digamos, o a un punto de vista de un autor. Eso. Son distintas concepciones. No es ni verdad ni mentira. Son diferentes concepciones. Nada más. No podemos, podemos tomar posición después y decir, che, la verdad, que yo me sitúo sobre una teoría específica y la verdad es que me convence más que otra y empiezo a desacreditar otras teorías. Pero son posiciones. Profesor. Bueno, sí, sí. Acá, de Aedo, ¿en el caso de Einstein con la relatividad no le pasó también respecto de la comunidad científica? Sí, pero lo mismo, no estoy apto mucho para hablar de Einstein porque no conozco mucho los desarrollos. Pero si mal no recuerdo, también tuvo bastantes como contraposiciones dentro de la comunidad científica de la época. Lo que sí de estos cuestionantes podríamos plantearlos también para resolverlos con ejemplos las clases que vengan. ¿Les parece? Esa es cosa que no nos quedemos con la duda. Pero realmente yo no puedo asegurar porque no tengo conocimiento específico sobre eso. Si necesitan una cámara, perdón. ¿Continuamos? ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Para más? ¿Para un físico? ¿Y por qué está en contra de la gente? Físico, antropólogo, sociólogo. O sea, tienen... Sí, corredor inmobiliario, vendedor de autos, jugador de puto, lo que sea. Eran todos, todos. Sí. Tenían realmente, como abordaban varias disciplinas. Entonces, ¿podría decir que son diferentes subjetividades? Exacto, son diferentes subjetividades. Perfecto. Son distintas miradas. ¿Qué no podemos decir si están bien o están mal? Podemos validarla. Acuérdense. Podemos realizar una validación. Pero no podemos decir que está bien o está mal. Está bien una concepción política, está mal otra. Y podemos ver si se valida, podemos ver cómo responden. Pero realmente no podemos decir si está bien o está mal. A menos que te estén mandando un bolazo y haya un reconocimiento y decir, che, no, lo validamos, hay una boluda de lo que están diciendo. No sé. No se me ocurre en este momento y no quiero también arriesgarme hacia algo. Último supuesto, dice. Las posiciones que se tomen en las querellas de interpretación científica, todas estas charlas, están condicionadas por lugar relativo que se ocupa dentro, dice, del espacio social global. Y también en el espacio de las jerarquías científicas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué sitúa a Skopkin? Que lo diga Skopkin no es lo mismo que lo diga Víctor Oliva en la UTN. ¿Está bien? Hay una cuestión de relaciones de poder. Hay una cuestión jerárquica. Y si una persona lo dice, tiene mucho más validez que la diga otra para la comunidad científica. ¿Bien? Básicamente es de eso lo que dice. Dice, ocupamos. Dice, un lugar es relativo dentro del espacio social. El espacio social es un concepto que Bourdieu analiza. Analiza el espacio social del campo y los hábitos. ¿Eso? No sé si alguna vez lo han visto, el concepto del hábitos, el concepto del campo. ¿Sí? ¿En el secundario? ¿Nunca? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver. De aquí terminamos con los supuestos. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Van bien? ¿Vamos siguiéndonos? ¿Sí? Bueno. Me alegro, entonces. Un poquito más de agua. De acá empezamos un poquito más de conocimiento de las ciencias sociales. Conocimiento, o sea, general, digo, algunas concepciones de ciencias sociales. Nos daría la vida. De acá, con lo que dijo la compañera la matemática, vamos a ver qué pasa. Dice que las ciencias se pueden dividir en dos conceptos. El autor dice, formales y fácticas. Las formales son solo la lógica y la matemática que no remiten a ningún objeto directo de la realidad. Sino que tienen sus propias construcciones. ¿Bien? Y las fácticas. Dice, todas las demás que no son ni la lógica ni la matemática son fácticas. Son relativas a los hechos. Dice que, por lo tanto, las teorías que en ellas existen tienen como referencia, aspectos de la realidad que ellas buscan interpretar y explicar. ¿Bien? Tomamos esa partecita de la realidad que queremos analizar. Es eso. En el caso de las fácticas, se van a dividir en dos grupos que tenemos. Este famoso versus que hay acá. Que es, las físicos naturales, que tenemos la física, la biología, la química, la astronomía, la geología, ta, 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 ta. Y las sociales, historia, sociología, economía, antropología. La que en un momento se llamaban ciencias humanas o ciencias del espíritu. Dice que el surgimiento de las ciencias con las características que hoy conocemos se dio, bueno, en este proceso histórico con Copérnico y Galileo. Y a partir de Galileo, la astronomía y la física se independizan de la filosofía. ¿Se acuerdan que después Descartes retoma y aplica este concepto Descartes, de retomar y de aplicar la filosofía al método científico? ¿Bien? El que dudo. Dudo de todo. El dudoso. Dice que presunción teórica de que la Tierra no era el centro del universo. Bueno, bla, bla. Esto nos sitúa de nuevo en la edad de... Rompemos con la edad media. Pasamos a la modernidad. La Iglesia perdía en ese momento hegemonía, en el manejo directo del poder político e ideológico, no solamente en lo político. Lo que le hizo rechazar mucho de los iniciales al largo de la ciencia. Eso, ya lo hemos visto. Entonces tenemos que las ciencias primeras fueron físico-naturales. Decimos la química, la biología, lo que estaba ligado a la medicina y la física. Y la física se va a convertir como ese modelito ejemplar a seguir por el resto de la ciencia. La física es como la niña prodigia, sería. Y se realiza a través de la teoría de Newton. Es como que sienta las bases de modelo de la física. Que la física, a partir del método que utiliza, va a decir, che, toda la ciencia tiene que seguir ese mismo método. Esta disciplina ofreció el modelo de explicación causal determinístico, ligado a la existencia sobre hechos repetibles. Siempre que se dan las mismas condiciones, se producirán los mismos resultados. Si ponemos una pavita de agua al fuego a los 100 grados, en determinadas condiciones, va a hervir. ¿Bien? Eso es un caso. Y aparecen las ciencias naturales así un poco más combativas. Las ciencias naturales, perdón. Ya se me hace. Las ciencias naturales se fueron consolidando de modo que cuando surgieron las sociales, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ya tenían una fuerte aceptación y tradición formada. Es decir, que ya venían con una tradición. O sea, las ciencias naturales ya venían con un camino armado. El camino hecho hasta que surgen las ciencias sociales. Que eran muy nuevas. Existía mucha presión para que las ciencias sociales siguieran el modelo de las físico-naturales. Esta explicación causa determinística. Pero las ciencias sociales estaban mediadas por otro tipo de subjetividades. No era igual. No podemos decir que si yo hago esto y esto, mi resultado va a ser esto. Porque van a influir millones de cosas. No es como poner una pava y decir, la prendo y espero un ratito hasta que hierva 100 grados. ¿Bien? Es esta una de las razones de la supuesta superioridad que se le ha atribuido a las ciencias físico-naturales. Hay una lucha. Hay una lucha, Gerard, de poder también. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál genera mejores validaciones? Siempre se ha dado. Los supuestos dicen que las ciencias físico-naturales son exactas. ¿Alguien dijo recién algo de exacto? ¿Planteó? ¿No? Son exactos. Dice, y esto es también tirabomba. Es en rigor de verdad, ninguna medición puede ser absolutamente exacta. ¿Por qué? Porque estamos analizando en un momento histórico determinado. ¿Por qué siempre podrían aparecer instrumentos más precisos de medición? Lo único que se conoce con exactitud es la magnitud del error que podrían incluir. Nada más. Esto es un poquito del desarrollo que han tenido las ciencias a través de la época. Hoy en día, con una calculadora, con una computadora, no podemos hacer los mismos análisis que a principios de siglo. 20. Es imposible. O sea, hay métodos más certeros. Pero no son exactos. ¿Por qué? Porque en el futuro puede ser que se encuentran nuevos desarrollos que me arrojen un mejor resultado. Entonces no podemos decir que son exactos. Entonces, esa es la explicación de exactitud. ¿De por qué se llama exacta? ¿Por qué se le dice...? No, ¿por qué decirle algo que no sería exacto? Porque en un futuro puede ser... Exactamente. Entonces, digamos, cualquier equipo de medición no podemos asegurar que sea exacto. Eso es lo que plantean los autores. Exactamente. ¿Por qué? Porque pueden haber mejores resultados en el futuro. ¿Bien? Es como decir, bueno, nunca vas a llegar a el conocimiento. No vamos a llegar a eso. Las ciencias físico-naturales son totalmente objetivas. Dijimos, no. No son objetivas. No existen interpretaciones alternativas de los mismos hechos. Hay subjetividades. Y son totalmente comprobadas. Popper demuestra que la probanza en ciencia nunca puede ser total. Siempre puede haber un dato que me rectifique. Puede ser un dato que no teníamos en cuenta. Algo que se nos había escapado. Que realmente me tira abajo todo. Entonces, por eso... Estamos hablando de concepción de autores. Recuerden siempre. Estas son posiciones de autores. Que también son sujetos a críticas. Entonces dice, si las ciencias sociales no son exactas, si hay en ellas puntos de vista teóricos diversos, o si están taxativamente comprobadas, todo afecta esto también a las ciencias físico-naturales. ¿Y por qué dice? En todo caso, la diferencia no es una cuestión de grado. En tanto, estas últimas refieren mayoritariamente a hechos repetibles y tienen más largo desarrollo histórico. Pero existe la supuesta clara oposición entre ciencias objetivas y otras que no lo fueran. ¿A qué se refiere en este caso? Dice, no es tan taxativamente. Todo esto afecta también a las ciencias físico-naturales. Por esto mismo es el contexto en el que se desarrolla. Las ciencias sociales tienen otros objetos de estudio. Y esto afecta también a cómo se va desarrollando el conocimiento científico dentro de las ciencias naturales. Como en el caso, planteamos el caso Galileo. O sea, el conocimiento se venía dando de una manera. Se da como una revolución científica y se comienza a conocer de otra manera que pone en duda lo que se venía conociendo anteriormente. Si esto no hubiera pasado, si esta revolución no hubiera aparecido, este desarrollo no hubiera pasado. Entonces, tenemos que responder siempre a un contexto en el cual se están desarrollando estos procesos. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Bien? ¿Dormidos? ¿Dormidas? ¿Hay algún autor que diga que, por ejemplo, lo de las decisiones exactas, por ejemplo, ciertas cosas? Acá un compañero pregunta si hay autores que defiendan más esta exactitud. Debe haber, la verdad yo no los conozco. Yo siempre me acuerdo, se me ocurre que sí. O sea, lo que él preguntó, un aparato de medición no es exacto. En este momento, en el año 2019, sí, exacto. Claro, claro, totalmente. Totalmente, totalmente, totalmente. Por eso todo es lo más exacto que hay. Eso es lo que dice una compañera, que en el caso de un aparato, un aparato de medición, en este momento actual puede ser exacto, pero en este momento. Bien. Totalmente, están todos sujetos a críticas, estas concepciones de autores, que estaría buenísimo que si surge alguna posición crítica respecto a estos conceptos, las vayamos analizando, viendo qué dicen las distintas campanas. Es una cosa de campana. ¿Qué va diciendo de un lado o qué va diciendo de otro? ¿De dónde viene la grieta? ¿De dónde viene la grieta? Acá dice un compañero que esta es la famosa grieta. Dice, la dificultad teniente a las ciencias sociales en cuanto al objeto de análisis, radica en que el mismo sujeto se encuentra sumergido en el objeto que analiza. Ello hace que los obstáculos para lograr una instancia sean objetivamente mayores. ¿Qué significa? Y que el hombre se analice, las ciencias sociales analizan al hombre. Claro, entonces tenemos, acá ya hablamos de un espacio social, y tenemos el investigador que hace un análisis de esto, pero miren, está sumergido acá, está condicionado. Por eso dice, porque somos parte de esto, entonces es mucho más difícil tomar distancia, porque estamos acá adentro, a eso hace referencia. Y esto también es tirabomba, dice, que si a nivel de objeto puede haber una diferencia entre estas ciencias naturales y ciencias sociales, a nivel de construcción, dice, son todas las ciencias sociales. Y ahí se agarran de los pelos, es decir, como somos todos de boca, por decirle, por tirar algo, algo así. Es decir, todas las ciencias son una construcción social. Un producto de la acción social, es decir, que si no hubiera interacción humana, no hay ciencia, no hay un carajo. Entonces, si nos ponemos así en quisquilloso, decidimos, toda ciencia es social, porque es producto de la construcción humana. Este último aspecto suele ser poco advertido, obviamente, poco advertido por quienes hacen ciencias físico-naturales, que quieren ver directamente la realidad sin advertir los parámetros de interpretación y aún de percepción socialmente adquiridos que los condicionan. Es decir, una vez más, la subjetividad. Sub-je-je-je-je-je-je. Siempre, acuérdense que no somos objetivos. Tenemos un filtro en nuestros ojos que nos hace analizar la realidad, un hecho de una manera. ¿Bien? No, no, es un equipo de fútbol, en la vida personal. En vez de que se va a tragar una pared, se lo decís. En vez de que se la va a volver a tragar, se lo decís. Después son malos vos, bueno, tragáte lo que querás. Ya, bueno, ahí hay cosas. Tragáte lo que querás. Sí, sí, tragáte lo que querás. Por eso te digo, pasa. Sí, retomemos. Acá dice un compañero que las subjetividades chocan. Y sí, sí, porque tenemos diferentes... ¿Se acuerdan de esa fotito 9-6 que era... Bueno, yo lo ve así, vos de otra forma. Exactamente. Depende de dónde nos posicionemos. Sí, seguro. Otro tirabomba. Si a nivel... Esta es de red también. Si a nivel de objeto unas ciencias son naturales y otras sociales, a nivel de construcción todas las ciencias son sociales. Es como para agarrarse a trompadas los investigadores. Es decir, todas las ciencias son una construcción social, un producto de la acción social. Esto lo retomé a Roberto Polari, que es un... No sé si lo conocen. Es un teórico muy conocido acá en Mendoza, docente en la Facultad de Ciencias Políticas. El texto que estamos abordando es de él, que ha tomado otras visiones de autores, no específicamente. Entonces, como decimos, la ciencia es un hacer social, es una construcción social fuertemente ligada a las condiciones del poder político, la posibilidad de libertad de opinión existente, etc. Una vez más, al contexto social, político y económico. Solo por vía de las ciencias sociales es posible estudiar las condiciones en las cuales se producen, difunden y aplican las ciencias. ¿Por qué? Porque abordan otro objeto de estudio que no es el de las ciencias naturales. Abordamos lo político, lo social, lo económico. Tienen capacidad de influir en los comportamientos de los actores sociales y la ciencia social causa por sí misma determinados comportamientos y puede precipitar en actitudes o valoraciones. Puede generar comportamientos, puede movilizar a comportamientos. Nada más y nada menos, la teoría marxista. La teoría marxista ha llevado a comportamientos políticos, revolucionarios, pro, contra, se puede decir un montón de cosas, pero analizando como un proceso político desde la Revolución Rusa, 2017, hasta la Revolución Cubana y las revoluciones que se han dado en diferentes países, o sea, ha generado una concepción teórica, político-teórica y económica, ha generado la movilización de masas que han roto con un sistema bien mal, no importa, no lo ponemos en discusión, pero es lo que puede llegar a generar una concepción teórica. Nazismo, para ir a otro lado, fascismo, pan en la Italia. Ya acabamos un poquito, vamos a tocar un poquito de algunas concepciones de autores. Y acá decimos, a comienzos del siglo XIX, nace en Alemania, vive en Alemania, Hegel. ¿Alguna vez han escuchado de Hegel? No. ¿No? ¿Qué? ¿Ves en filosofía? Hegel lo tenés que ver. Si han tenido filosofía, Hegel es un autor que se ve. Dice que él propone una filosofía de la historia anterior a lo que se llamaba el concepto de ciencias sociales. Dice que su concepto es la dialéctica, dialéctica dialista. Proponía que el mundo era primariamente racionalidad y luego se externaba como realidad material. ¿Qué dice? Que es la razón la que determina el ser. ¿Qué? Que es la razón, la razón, la conciencia, lo que determina el resto de las condiciones materiales. Es lo que dice Hegel. Que Marx va a retomar, y va a decir, no, che, no es así, lo vamos a poner. Y es, las condiciones materiales son las que determinan tu conciencia. Lo pone al revés. Todo tiene una explicación, tiene trapondo. Estamos viendo salpicadito, salpicadito. Es normal también. Decir, che, ¿qué mierda está diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos estos conceptos también se tienen que ir madurando. A nivel personal, cuando empecé a estudiar sociología, venía de una escuela perito mercantil católica. Y entro a las gloriosas facultades de ciencias políticas y sociales de la UNPULO. A estudiar sociología. Era una de las carreras más críticas dentro de las ciencias sociales. Y veo Marx, Bebe, Durgen, digo, no entiendo una goma. O sea, y lo leía, y digo, y no entiendo. Y llevaba quinto año, y no entiendo. Y la verdad, después de muchos años de maduración, empecé a entender conceptos, y en realidad empecé también a estudiar de otra manera. Y decir, che, entre toda esta frase que estaba diciendo, querés decir subjetividad. ¿Entendés? Entonces uno va cambiando también su forma de percibir. Y en el caso de estos conceptos, como dialéctica dialista, materialidad material, todos esos conceptos que los autores vienen madurando. Pero cuando damos las clases, a veces tenemos que tomarlo, y la verdad yo no estoy muy de acuerdo, tenemos que saberlo, después lo podemos profundizar. Pero lo que te hacen es confundir. Decís, ¿qué mierda quieren decir? Pero porque tenemos que ir madurando todos estos conceptos. Pero no dice otra cosa, y ahí interpreta la historia de la humanidad como una serie de pasos racionales. Dice que habían sucedido necesariamente, y que se han dado de acuerdo a cierto ordenamiento lógico, que lleva cada vez en medida, en el discurso de la historia, se logra grados mayores de autoconciencia. ¿Qué dice Hegel? Lo vamos a poner así. Y vamos a tocar el tema de esta dialéctica dialista. Él plantea cómo vamos a plantear una tesis, una antítesis y una síntesis. Tenemos tesis, antítesis, síntesis. Y en esta síntesis es donde se produce esta historia de la humanidad. Donde se genera otra tesis, una antítesis y una síntesis. Y en esta síntesis se vuelve... Para él, la historia es lineal. ¿Y qué es esto de tesis, antítesis y síntesis? Es para analizar los procesos, procesos políticos y sociales. En el caso de una mariposa, por ejemplo, tenemos el gusanito. ¿Bien? El gusanito sería la tesis. Sería ese objeto. ¿Bien? Después pasa a un estado de transformación en la crisalia, pasa a la antítesis. Ya deja de ser un gusanito para convertirse en otra cosa. Y después tenemos la síntesis, que es la hermosa mariposa. ¿Bien? Ese sería el desarrollo. Pero para Marx, ya lo vamos a ver, y esto es analizando los procesos políticos, esto no es así. Para él, el proceso dialéctico era así. No es lineal. No podemos decir que la historia de la humanidad es lineal. La historia de la humanidad se caracteriza por rupturas, por revoluciones, por luchas. Entonces, cuando entran en contradicción las viejas estructuras con la nueva que están haciendo, como pasó con el caso de Galileo, no se produce de una manera como... Sí, pasamos de acá. Bueno, terminamos, te dejo acá todo listo, vos seguís. No, se arma pedo. Se arman revoluciones, se arma caos. Como ha pasado en los procesos políticos, que la revolución francesa, la revolución cubana, la revolución industrial, incluso en su momento, generan caos. ¿Por qué? Porque una estructura que se viene manejando entra en contradicción con una nueva que está surgiendo y te están cuestionándola. Entonces, en el caso de aquellas personas que detentan el poder político, como pasó en el caso de la iglesia, que venga un boludo y te cuestione, que ya lo que vos decís no sirve, y te están cuestionando políticamente, que ya no podés gobernar. Entonces, no se da un paso en línea como dice Hegel. No se da como esta antítesis y síntesis. No, se dan caos, se dan luchas. Entonces, para él, en los procesos sociales, en Marx, esta tesis, esta antítesis y esta síntesis, estos son épocas de revoluciones. Por eso mismo, porque se choca la vieja manera de conocer, la política, lo social, entra en contradicción con algo nuevo y él hace un análisis del caso de la burguesía. Y en el caso de los capitalistas. ¿Por qué? Porque el capitalismo y la burguesía entran en contradicción con un viejo modelo político y social que era el feudalismo. Entonces, pará, me estás cuestionando el poder vos a mí. Y ahí se arma pedo. Y después él dice que, también en su análisis, que este nuevo modelo, que es el modelo capitalista, tiene contradicciones en su interior y que generan caos. Entonces, a eso hace referencia de esto de tesis, antítesis y síntesis. Se da, esto es el método que él utiliza para analizar, pero que no se da en forma lineal, sino que se da en forma de rulito. ¿Bien? ¿Me siguen? Marx es increíblemente interesante en sus cuestiones políticas y su concepción teórica. Porque uno lo que conoce quizás del marxismo dice, comunista. A la mierda. Y Marx hace unos desarrollos que realmente que... Puede estar a favor, puede estar en contra, pero a nivel teórico, muy bueno para analizar los procesos de cambio. Él dice, propone que lo material y lo social estaban primero y que determinan tus condiciones materiales, determinan cómo vos vas a pensar. No es lo mismo una persona que nace en una vida miseria que una persona que nace en el lugar más top de Malami. No, es lo mismo. Tus condiciones materiales determinan tu forma de pensar y tu forma de ver el mundo. Eso dice Marx. ¿Bien? ¿Se puede estar a favor? ¿Se puede estar en contra? No importa. Se puede someter a discusión. Pero él dice que no podemos tener una misma visión del mundo si nuestras condiciones materiales de existencia son distintas. ¿Tienes que llevar a la cultura? Todo. Completamente. Exacto. Seguimos. Marx también consiguió la historia como pasos graduales hacia estadios mayores de libertad y racionalidad. Pero incluyó en su análisis instrumentos de la economía y construyó categorías de orden científico y social. Empezó a hacer como una gran ciencia social. Empezó a meter como un poco de economía, un poco de sociología, un poco de antropología. Y vamos haciendo como un mix. Dice, por esto algunos asumen como el padre de la sociología que es realmente Marx, Durkheim y Böhl son considerados los padres fundadores de la sociología. Su teoría buscaba ser ciencia crítica, es decir, romper con las formas que se venían dando de conocimiento científico. No neutral, porque se toma posición. Y por tanto se planteaban conceptualizar los intereses de los trabajadores industriales proletarios contra los capitalistas. En su momento histórico, Marx desarrolla su pensamiento en plena revolución industrial. ¿Y qué pasó en la revolución industrial? Tírenme un dato. ¿Qué pasó? Las máquinas empezaron a desplazar al hombre. Eso. ¿Y qué pasó cuando la máquina empezó a desplazar al hombre? Revoluciones. ¿Pero por qué? Porque la gente se queda sin laburo. Eso pasaba. Y había una gran masa de gente que se estaba quedando sin laburo. Y una máquina te reemplazaba a mil empleados. Agarraba la mano de la máquina. Literal. Y bueno, eso puede ser también el concepto de la tecnología y se puede analizar también cómo la tecnología desplaza la mano de obra. Eso lo podemos someter a discusión. ¿Y más para qué la usar? ¿La tecnología? Entonces dice que él quiere plantear una ciencia social única que incluía aspecto de la economía, la sociología y la teoría política. Para él no habría ciencias sociales. Para él es una. Porque al dividirse estas entre sí impedirían captar el funcionamiento orgánico de la sociedad como un todo. Donde sus partes están mutuamente imbricadas. No se puede decir que vamos a hacer un análisis de lo económico nada más, de lo social aislado. No, económico y social van juntos. Y lo político también juntos. Entonces él decía tener todas estas miradas sobre el objeto de la realidad. Sobre el objeto que se está analizando. ¿Bien? A diferencia de las físico-naturales que tienen la física, la química, tienen sus objetos. después tenemos otro autor. Estos un poquito son como salpicaditos de autores como para que veamos cómo se da este desarrollo de las ciencias sociales. De cuáles son este nivel de cómo quieren construir su objeto. ¿Qué es lo que buscan abordar? Diltay buscó salvar la especificidad de las ciencias del espíritu. Estas ciencias de las relaciones humanas. Respecto a aquellas que estudian de la naturaleza. Dice que los comportamientos humanos no serían causalmente determinados. Ya que aún a un mismo estímulo podemos responder cada uno de manera diferente y aún la misma persona puede responder de manera diferente en otro momento. ¿Qué nos lleva a actuar de esta manera? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué maté a mi compañero? ¿Por qué lo dices? Quizás en otro momento si no hubiera pasado nada en mi vida anteriormente capaz que yo decía che, te vas a la mierda y no. Terminó teniendo un desenlace X. Entonces, eso es lo que busca él analizar. ¿Cómo los comportamientos pueden ir variando a la diferente estímulo? ¿Por qué una persona reacciona de una forma frente a esto y la otra reacciona de otra manera? Alguien se puede enojar y otra persona lo puede tomar más calmado y no es un tema de personalidad. Él hace un análisis de la conducta humana. El hombre puede elegir y por ello lo que mueve sus actos serían los motivos conscientes que cada uno tiene en mente para realizarlo. Así que plantea la idea de comprensión como alternativa a la explicación propia de las físicos naturales. Interpretá qué pasó por la mente de la persona que lo realizó y se obró como un motivo consciente que lo llevó a realizarlo. Esto es algo importante que no convence a los científicos de la época. Dice la verdad creo que lo que está diciendo a la comunidad científica buscas reconocimiento científico. Vos buscas la ciencia natural y buscan ese lugarcito dentro de la comunidad científica y la comunidad científica te dice esta. No. no estamos convencidos de lo que están diciendo. Hasta ahora las ciencias naturales perdón las ciencias sociales no estaban siendo reconocidas por la comunidad científica como ciencia. Hasta que viene Emilio. Emilio Durkheim otro padre fundador de la sociología. Emilio Durkheim nace en Francia. Dice convenció mayoritariamente a las comunidades científicas de la época que la sociología podía ser ciencia y aparte desde ahí podría hacerlo luego las demás disciplinas sociales como la ciencia política y la antropología. Pero él tenía un asa abajo de la manga. Emilio Durkheim formaba parte de la aristocracia. Entonces no es lo mismo que un aristócrata en la época te diga algo que venga alguien que vende naranjas y te diga che no. No es lo mismo. No tiene reconocimiento de la comunidad científica. Pero fue vivo Durkheim. Dijo bueno vamos a meterle algo distinto a esta concepción de la ciencia natural. Dice advierte regularidades cuando en vez de tomar la conducta individual como objeto asume los datos estadísticos. Y esto ya como que convenció un poquito más a la gente. dejamos analizar como dilte esta conducta individual y que vamos a hacer y vamos a ver los comportamientos en masa y vamos a sacar estadísticas y la gente de tal lado están haciendo tal cosa estamos sacando conclusiones a partir del comportamiento de muchas personas y como ya empiezo a meter números como ya empiezo a meter estadísticas ya empiezo a tener reconocimiento basado en el conocimiento científico porque ahí empieza a rozar malos científicos más que los sociales. Acordate que no hay un método científico hay distintos métodos científicos pero se empieza a tocar un poquito malos números y eso ya no empezó a convencer a la comunidad científica de la época. Allí se admite la diferencia de acceso a la escuela según clase social o como el suicidio era una posibilidad diferente según el sector social a la que se perteneciera. Turgen es un análisis estadístico muy grande de las tendencias del suicidio en la época y es una realmente que se utiliza hasta el día de hoy que bueno tiene sus críticas pero él hace él estaba realmente interesado en por qué la gente se suicidaba y hace un análisis de los diferentes tipos de suicidios que pueden haber. En este momento realmente no me los acuerdo todos pero él dice que el suicidio responde no a una cuestión individual sino a un contexto social, político y económico una vez más. Entonces tenemos los suicidios altruistas que son estas personas que se inmulan en pos de un ideal de una concepción teórica. después tenía el solitario bueno esto lo podríamos anotar como para para verlo en la próxima clase porque la verdad que no me acuerdo y no le voy a decir una cansada porque no me acuerdo bien. Profe Sí El punto anterior que tocó lo de las estadísticas y eso Sí Hay una película no me acuerdo el nombre de fútbol americano que el vago es estadístico y arma su equipo en base a las estadísticas de distintos jugadores No me acuerdo Ah bueno Acá un compañero dice que hay una película de fútbol americano donde se hace un análisis estadístico para armar el equipo Bueno podríamos traerla para la próxima clase para recomendarla si la vemos Tengo varias películas para recomendar que abordan el tema de las ciencias sociales y son la verdad son divertidas no son un podrio Por ejemplo La Aldea No sé si han visto La Aldea ¿Alguien ha visto La Aldea? Sí Una miedo terrorística Bueno En el caso que no la hayan visto y si les contamos algo se les vamos a cagar la película Así que la recomiendo y después la subo a la página que vean La Aldea La Aldea La Aldea La vimos Bien La vieron Bueno y la debatimos Bueno Y continuamos Continuamos Que ya queda poquito y terminamos Dice que escandalizó los convencionalismos de la época diciendo que los hombres sufrían coacción Es decir que lo que ellos creían como un acto libre era el fruto de un condicionamiento social ¿Y a qué hace referencia esta frase que parece como media traba alegre? Durgin hace un análisis de los procesos de socialización Y dice que estamos todo el tiempo sumantidos en procesos de socialización Desde que nacemos empezamos a tener contacto con la primera institución socializadora que es la familia Exactamente La familia nos va diciendo cómo hablar cómo pensar cómo caminar Vamos a empezar a hablar cómo habla la familia Eso al idioma que habla la familia Bien Empezamos con la Y después como si esto fuera poco este proceso de adoctrinamiento dice él vamos a pasar a una institución mucho más adoctrinadora que es la La escuela Exactamente Y entonces el individuo dice que nace está sujeto a condicionamientos y coacciones de un sistema que ya venía funcionando y busca y para ser reconocido como como ciudadano tenés que responder estándares Y decir tenés que corresponder a esto esto y esto Si vos agarrás y abrís la puerta y salís en pelota y querés ir a laburar en bola y te van a meter preso posiblemente ¿Por qué? Porque no respondes a un comportamiento que está arreglado que hay bien determinado Y ahí hace también un análisis de las leyes Aquella persona que no que no hace lo que está arreglado ¿Qué hacen? Me meten en cana Y me meten en cana en otra institución que es social que nos genera también otro tipo de adoctrinamiento que son las cárceles son instituciones Y ahí está durante un tiempo a ver si se le logra normar este comportamiento Y una vez que está jurado o está normado lo largamos de nuevo a ver lo vamos a probar A ver A ver si responde Ah, te la volviste a mandar o no te volvemos a meter Agarro y me paso un semáforo en rojo Me ponen una multa Entonces tenemos un sistema punitivo que es de premios y castigos ¿Bien? En donde si vos no cumplís con la forma que la misma sociedad determina que debe ser el comportamiento y a vos estáis ¿Bien? Pensamos y hacemos según corresponde al estamento social que pertenecemos No es lo mismo acá en Argentina que en Irán Tenemos otra forma de manejarnos Hay otras cosas que pueden estar bien o pueden estar mal en diferentes lugares Este día resultó central para la ciencia social fuera factible El investigador puede así advertir la existencia de influencias que son desconocidas por quienes la padecen Estos procesos de socialización no nos damos cuenta Este adoctrinamiento dice no nos damos cuenta porque cuando nosotros llegamos a la vida entramos en un sistema político, social y cultural que ya viene funcionando independientemente de nuestra existencia y el día que nosotros ya no estemos va a seguir funcionando Este es un ejemplo ¿Han visto la película Matrix? Bueno Matrix ¿Qué nos decía Matrix? La Matrix nos enseña de que somos bebés ¿Se acuerdan de esa escena que al bebé cuando se moría alguien se licuaba y era alimento del otro bebé y te planteaba una realidad en tu cabeza que no era lo real y te planteaba cómo tenías que funcionar pero había aquellas personas que lograron salirse del sistema y la misma Matrix los estaba buscando para hacerlos cagar y decir que no me alteres el orden porque esto es así y esto viene funcionando así y si hay alguien que está en contra me alteras las cosas como están esto no es como una persona hablemos de la sociedad en general ¿Bien? No es que sea una persona específica ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Tras el actor social quien actúa hay una estructura objetiva una clase estamento un estado una institución que explica cómo y por qué se actúa ¿Bien? Lo vimos también en la época de la Edad Media si la iglesia te determinaba que tenías que actuar así tenías que actuar así y quien no esté en contra esa persona no sirve no sirve para el sistema porque no puedes alterar el sistema ¿Bien? Porque esto funciona así tiene un orden ¿Bien? Es decir que nunca puede estar fuera del sistema tampoco Es que está fuera del sistema hay mecanismo para volver a meter entre los sistemas estamos viviendo las cárceles estamos viviendo las personas por ejemplo que tienen problemas neuropsiquiátricos exactamente ¿Qué hace neuropsiquiátricos? Si uno te adaptaste al sistema te meto en una institución y en esta institución ¿qué hace? En el caso que bueno que no te pongas en el caso en el caso en el caso que la institución no logre volverte a formar como un individuo socialmente aceptado se corta ¿Entonces la construcción hay que aceptar lo que está acá un compañero pregunta si hay que aceptar lo que te diga el sistema no no es que hay que aceptar cuestionemos No es ser un revolucionario No, 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 porque Y quien está fuera Quien está fuera del sistema Un mendigo que vive en la calle pidiendo Es parte del sistema Si analizamos un modelo económico-político Como el sistema capitalista, por decir O un sistema que te excluye Y necesitas del mendigo, necesitas del pobre Necesitas del capitalista Lo que pasa es que son un molde O sea, pueden nacer en un molde Exacto, somos moldes Y en este momento estamos en una institución académica Que tiene su forma, tiene su tradición Tiene su forma de enseñar El sistema educativo El sistema educativo tiene una forma En la calle 50 tenía una forma Pero gracias a las personas que justamente Entendieron que el sistema Era duro, marcado Se salieron del sistema Y vinieron grandes innovaciones Por ejemplo La forma que vos estás dictando Hoy clase a distancia Si Lo que puedo hacer Lo que estoy intentando Bueno, 50 años atrás Estuvieran detractado Estuvieran percibido Los grandes académicos Porque la clase era solamente Esa clase magistral Hoy Hoy Vayan a plantearle a un docente Que viene 35 años Dando clases magistrales Que se ponga a dar educación a distancia Te tiran de los Bueno No todos obviamente Pero hay gente que defiende Y defendemos la estructura El sistema educativo Necesita una actualización Necesita una actualización Necesita una actualización Necesita una actualización Necesita una previsión 29 minutos Gente de las regionales ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Que quiera consultar Quiera dar su punto de vista Disculpenme De que somos producto O una construcción social La cuestión es que no tiene forma De que Alguien Existe de golpe Y no Se mantenga por sí mismo Piense razones solo Bien Bien En realidad Durkin Durkin te diría De que en realidad Tu forma de pensar Y de analizar Ya viene condicionada Eso es lo que nos dicen Las ciencias sociales Que estamos condicionados No sé si realmente Es eso Lo que me estabas planteando Como pregunta No No tenés la posibilidad De refutar Digamos Los condicionados Estos de Durkin Porque no existe No hay posibilidad De que Alguien por sí mismo Nasta siquiera Claro Bien 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 Si vos así como que Ya somos producto De este molde No hay No hay forma De romper el molde No Hay que Ya vamos a ver También más adelante Cuando profundicemos Los conocimientos Sobre todo De cada uno De los autores Vamos a ir viendo También cuáles son Estos postulados Que plantean También Porque no es Tampoco Blanco Nebre Alguien que se anime A leer Si Locutores Este libro se llama La regla del método sociológico Esto es un libro de Durkin Que lo ha traído Casualmente me lo regalaron ayer Así que Dije bueno Vamos a leer Si Tengo filera de gancho Perdón No 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 Dice que tenemos que ponerlo en tornillo Y no Claro El sistema Todo Enfile de gancho queda más bonito Desde acá De que es un hecho social ¿Qué es un hecho social? Antes de averiguar Cuál es el método Que conviene al estudio De los hechos sociales Es necesario saber Cuáles son los hechos A los que llamamos así Y lo es tanto más Cuanto que esta denominación Suele ser utilizada De modo bastante impreciso Se la emplea habitualmente Para designar casi Todos los fenómenos Que ocurren En el interior de la sociedad A poco que presenten Junto con una cierta generalidad Algún interés social Pero con este criterio No existe Por así decir Ningún acontecimiento humano Que no pueda ser llamado social Todos los individuos Beben Duermen Comen Y razonan Y la sociedad Tiene el mayor interés En que esas funciones Se cumplan regularmente Si eso convirtiera A esos hechos En sociales La sociología No tendría ningún objeto Que le fuera privativo Y su dominio Se confundiría Con el de la biología Y el de la psicología Pero En realidad En toda sociedad Existe un determinado Grupo de fenómenos Que se distinguen Nítidamente De los que estudian Las otras ciencias De la naturaleza Cuando desempeño Mi función de hermano De esposo O de ciudadano O cuando observo Los compromisos Que he contraído Cumplo con deberes Que están definidos Fuera de mí Y de mis actos En el derecho Y en las costumbres Aun cuando ellos Concuerden Con mis propios sentimientos Y yo sienta Interiormente Su realidad Esta no deja De ser objetiva Pues no soy yo Quien los ha hecho Sino que los he recibido A través de la educación ¿Cuántas veces Ocurre por lo demás Que ignoramos El detalle De las obligaciones Que nos incumben Y que Para conocerlo Debemos consultar El código Y sus intérpretes Autorizados Del mismo modo El devoto Ha encontrado Al nacer Ya hechas Las creencias Y las prácticas De su vida religiosa Si éstas existían Antes que él Quiere decir Que existen Fuera de él El sistema De signos Del que me sirvo Para expresar Mi pensamiento El sistema De monedas Que empleo Para pagar Mis deudas Los instrumentos De crédito Que utilizo En mis relaciones Comerciales Las prácticas Corrientes En mi profesión Etcétera Etcétera Funcionan Independientemente De los usos Que yo hago De ellos Si se toman Uno tras otro Todos los miembros Que componen La sociedad Lo anterior Podrá repetirse A propósito De cada uno De ellos He ahí pues Una serie De maneras De actuar De pensar Y de sentir Que presentan La notable propiedad De existir Fuera de las Conciencias Individuales No solo Esos tipos De conducta O de pensamiento Son exteriores Al individuo Sino que están Dotados De un poder Imperativo Y coercitivo En virtud Del cual Quiera lo este O no Se le imponen Sin duda Cuando me adecuo A ellos De buen grado Esta coerción Al ser inútil No se hace sentir O se hace sentir Poco Pero no por eso Deja de ser Una característica Intrínseca De esos hechos Y la prueba Es que se afirma Tan pronto Como intento resistir Si trato De violar Las reglas Del derecho Estas reaccionan Contra mí Para impedir Mi acto Si aún Hay tiempo Para anularlo Y restablecerlo Bajo su forma Normal Si ya se ha realizado Y es reparable O para hacérmelo expiar Si no puede repararse De otro modo En el caso De las máximas Puramente morales La conciencia Pública Inhibe todo acto Que las ofenda Por medio De la vigilancia Que ejerce Sobre la conducta De los ciudadanos Y de las penas Especiales De las que dispone En otros casos La coacción Es menos violenta Pero no desaparece Si no me someto A las convenciones Del mundo Si al vestirme No tengo Para nada En cuenta Los usos De mi país Y de mi clase La risa Que provoco Y el modo En el que se me aparta Producen Aunque de manera Más atenuada Los mismos efectos Que un castigo Propiamente dicho Por lo demás La coacción No es menos eficaz Por ser indirecta No estoy obligado A hablar francés Como mis compatriotas Ni a emplear Las monedas De curso legal Pero es imposible Que actúe De otro modo Si intentara escapar De esta necesidad Fracasaría Lastimosamente Si soy un industrial Nada me impide Trabajar Con los procedimientos Y los métodos Del siglo pasado Pero sin dudas Me arruinaré Si lo hago Incluso si De hecho Puedo librarme De esas reglas Y violarlas Con éxito No es nunca Sin tener Que luchar Contra ellas Y aun en los casos En los que ellas Son finalmente vencidas Hacen sentir Sobradamente Su poder coactivo Por la resistencia Que oponen No hay innovador Ni siquiera Tiene éxito Ni siquiera Si tiene éxito Cuyas empresas No choquen Con oposiciones De este tipo He ahí pues Un orden de hechos Que presentan Características Muy especiales Consisten en maneras De actuar De pensar Y de sentir Exteriores al individuo Y que están dotadas De un poder de coerción En virtud Del cual Se le imponen En consecuencia No pueden confundirse Con los fenómenos Orgánicos Ya que consisten En representaciones Y acciones Ni con los fenómenos Psíquicos Que solo existen En y por La conciencia Individuosa Ahí está Bueno ¿Qué les parece? La realidad De hoy en día Un poco Sí Si lo lees Hoy en día Sí Bien Bueno Durgin era antropólogo También Hace muchos análisis Antropológicos De tribus Entonces Esto también Esta forma Reglada Que tenemos De sentir De pensar De hacer Corresponden A una cultura En la cual Estamos insertos Él hace análisis Por ejemplo Hay un Tribus Por ejemplo Que tienen Ciertos Actos de Invisación O ciertos Traspasos A la madurez Tienen sus rituales Que muchas veces Tienen alguna Amputación O algo Y es como Socialmente Aceptado Y el dolor Tiene hasta Esa caracterización Social Es decir Le están cortando Un dedo Y no está haciendo nada Está como casi Orgulloso De que se lo estén haciendo Y en una cultura Como la noventa Decimos Che me estás Mutilando Entonces ¿Cómo cambian Estas concepciones Hasta incluso De sentir De sentir De pensar De actuar Y esto en función De un sistema Cultural Político Y económico Y sobre todo cultural Que venimos reproduciendo Y en el cual estamos incertos Y que no lo cuestionamos Lo reproducimos ¿Bien? Que también No es tampoco decir La puta madre O sea ¿Qué estoy haciendo en el mundo? Es decir Solamente No todos nuestros actos Nuestras formas de pensar Están sometidas a un análisis Es decir Che podemos analizar ¿Por qué venimos haciendo esto De esta manera? ¿Bien? ¿Por qué estamos actuando De esta manera? ¿Por qué las instituciones Funcionan de esta manera? Es una cuestión de decir Che Es como sembrar La Sembrar Esta pequeña semilla De la duda De por qué La reproducción De las cosas Como las estamos haciendo Entonces por eso Durkheim En todos sus desarrollos Hace estos análisis Estos análisis De cómo reproducimos La lengua Cómo reproducimos La moneda Cómo reproducimos Los formatos El credo El sistema educativo ¿Por qué se reproduce De esta manera? ¿Por qué lo reproducimos Sin cuestionarlo? ¿Bien? Buenísimo Bueno Te hago una pregunta Hola Hola De acá de Aedo ¿Me decís por favor El nombre del libro De lo que leyeron recién? Sí Ah, no lo escuché Las reglas del método sociológico De Durkheim Gracias Bien Yo les Todos estos textos Los tengo para compartir En la plataforma Pero me dicen Que no está habilitado Si quieren Frente a estas imposiciones Del sistema Ya que estamos haciendo Si les parece Podemos innovar Yo les paso Mi correo electrónico Y los compartimos En un drive ¿Les parece? Como para ir manejándonos Hasta que la plataforma Esté Estabilitada ¿Cómo lo hago? No sé A ver Bueno Ven así Te lo has Bien ¿Víctor Oliver 4? Sí Es como La película La letra Profe En el caso Por ahí De la cultura Por ahí lleva eso A 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 No, totalmente. Es una lucha más ideológica, pero como las empresas también me dicen, no, 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 no. Ya, vaya. Pero toma, ¿tú tienes una bebida toda la particular? ¿Tú tienes una bebida toda la particular? ¿Tú tienes una bebida toda la particular? Ah, sí, pero digo, quizás no es la que más toma. ¿Tú tienes una bebida toda la particular? 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 Gracias. Gracias. Gracias.